Es el momento muy anhelado por la comunidad educativa. El proyecto original de la escuela consta en tres etapas. Hoy estamos integrando la primera etapa, que fueron los talleres, con la segunda etapa, que son las aulas. Para nosotros es un momento muy importante, porque vamos a empezar a trabajar de manera integrada. Algo que en cualquier otra escuela es normal, para nosotros va a ser el primer día, después de 10 años de mucha lucha de la comunidad educativa, para conseguir este objetivo. ¿Cuántos alumnos asisten a la EP19? A 525 alumnos. Y bueno, muy felices de este momento, sabiendo que todavía nos queda la tercera etapa, que sería la construcción del gimnasio. Y ahí lograríamos tener a toda la comunidad educativa integrada en un solo edificio, y poder realizar nuestro trabajo pedagógico en mejores condiciones. ¿Los talleres también van a funcionar acá? Los talleres funcionan del año 2013, en este lugar. Y el sector de administración también funcionaba acá. Y ahora se suman las aulas, las bibliotecas, los laboratorios, que estaban en otro edificio. ¿Y hay cada vez más demanda de los chicos para estudiar en esta escuela técnica? La demanda es a nivel provincial. En toda la provincia del Neuquén, la matrícula va creciendo año a año en las escuelas técnicas y Plotier no es la excepción. Hasta ahora hemos podido dar respuesta, junto con la EPEC 9, la otra escuela de Plotier y la EPEA, a la demanda. Pero bueno, esto va creciendo y las autoridades deberán evaluar que en algún otro momento generar otro establecimiento, porque la experiencia nos indica que las escuelas muy grandes, con muchos alumnos, no dan buenos resultados. No se los puede acompañar pedagógicamente de la mejor manera a los alumnos. Somos convencidos, quienes diseñaron este proyecto, de que la escuela tiene un tope de crecimiento para poder llevar adelante mejor nuestro trabajo.